muy buenas que os guste hoy vamos con un nuevo vídeo de carreritas ricas ricas en este caso el btcc mi querido btccn refactor 2 el bmw de refactor 2 al circuito de donington park tenemos una grandísima batalla pero me pone un poquito la ansia y al final terminamos un poquito peor de lo que deberíamos cositas que pasan y mirar nos vemos ahora lo está instalando vamos a ver y lo fue yo inserber hay 10 apuntaditos ayer más o menos éramos la misma cifra a ver si empieza a animarse ahí vamos entra 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 y va tengo set nuevo me cago en toquito quieto quieto que me ha pasado víctor set nuevo vamos a añadirle a lo vamos a añadirle azul Bueno chavales Carrerita rica con los BTCC Es que estos me encantan Me hacen feliz El LMDH de decir que hasta que Ha pasado lo que ha pasado Estaba pasando algo de cojones Luego ya me he envenenado Hasta ahí estaba también siendo una carrera Estupenda La de Toyota hemos tenido la suerte De tener la ayuda de Aarón Sin duda, sin Aarón Lo hubiéramos sacado donde hemos sacado Lo que lo pienso no tengo aquí La mofa que aparezca la imagen así Enterrado el coche Ahora que lo estoy pensando En el warm-up tengo que ir a mear Porque me estoy empezando a mear vivo Vale, el Mike Bollick Me suena de ayer Aquí más o menos Siempre es la misma gente A priori Más o menos No es como Irracian Que hay más cantidad de gente Calum Wilson es un cremas de esto Va con el Infinity Ojo Ese no ha salido De R-Factor 2 Desde Desde que lo pusieron No digan R-Factor 2 Digan Calum Wilson George Barrel Me suena El Thomas O'Leary Este era piloto real Así era Andrés Competimos ayer con él Nos sacó mucho al inicio Y luego le conseguimos sacudir Estamos en la cual ya R-Race 25 minutos Yo creo que lo han ampliado ¿No? Antes eran 20 Puede ser Vamos a ver si cargas amigo Volante tenemos que modificar Pero vamos a ir por partecitas Víctor Aquí Lo hace Vamos a tapar el set chavales Que no es mío Buenas mano No es mío Con lo cual lo único que me piden Es lo que hay que hacer Que es tapar el setup Lleva el curro de otras personas Con lo cual Es lógico y normal Que me pidan que lo tape Vale Y ahora tenemos que hacer lo siguiente Tenemos que ir aquí 540 Y dice Manu Todo bien amigo 540 Debería bajar la gasolina 35 para la carrera Hay que acordarse Chavales Vamos a meter 8 A la cual Y 9 Hostia que grande Se me hace esto ahora Tuneando Lo sube 3 Pues bien Vamos al lío chavales Ahí va Quieto Para Se nos olvida Esto otro Mil cositas Las que hay que hacer Macho Mira que suelo cambiar De un simulador a otro Pero Que si abro esto Que si abro lo otro Que si esto Que si para ti No tenemos feedback Porque no tenemos feedback Ahora si Tuneando los v3 Que le estas haciendo A tus v3 Pues Si se puede saber No se si lo he hecho yo Muy bien Metiéndome Pero ahora Ah Vale Yo cuando los usé Me los dieron con ello Este al final Vale Si Vamos a ver Vale Bueno Hoy tenemos la experiencia De ayer Vamos a ver si vamos mejor Que ayer O un poquito mejor Al final Acabamos bien la carrera Las cosas como sean Pero al inicio de la misma No fuimos todos los finos Que nos hubiera gustado Estaba un poco perdidito En todos los ámbitos Vamos a ver Los extensores El del gas Y el del embrague ¿No? O Tiene alguno Y se me está olvidando Algún otro Que no me acuerdo yo Porque el del freno O el freno También tenía algo Loca O sea Te has gastado una pasta En En mejorarlos Básicamente Ah Venían con ellos Vale 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 Pero si has cambiado de pedales ¿Se entiende? Bueno Pues hemos jodido la vuelta Hemos jodido bien la vuelta Para caretar la goma Igual no es malo Vamos a guardar batería Para la siguiente vuelta ¿Pero has comprado nuevos O eso es una mano? ¿Por qué no me deja No me deja utilizar Batería ¿Por qué no me deja utilizar Ahí la batería? Está malajísimo Eso Está malajísimo Le he metido demasiada Demasiada La batería Ah O sea Que ya llevas de a tiempo Yo los tuve Los V3 En su momento Eran unos grandísimos pedales Y hoy en día Viendo lo que hay en el mercado Menos comercial Por decirlo de alguna manera No son tan interesantes Bajo mi humilde opinión Son buenos pedales Pero hay cosas mejores Por mejor precio Ahora hace Pues eso Cuando los cogiste Estos clubes Hace cuatro años Si que eran De las mejores opciones Que había Calidad-Precio Pero ahora ya lo digo Para mí Ahí va He metido muy pronto Sí, 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 sí Lo sé, lo sé Han salido Las marcas estas Han salido Más tarde DC PJ Han salido más tarde Por nada Conseguiremos Terrar una vuelta Decente Porque Madre mía Voy a ir al box Algo más Es lo que te digo Ha cambiado Es decir Es lo mismo Que cuando sacaron Los TSL Calidad-Precio Era un productazo De la hostia Los fanatés TSL Eran más económicos Que los V3 Y no necesariamente Mucho peores La diferencia económica Desde luego Compensaba Para mi opinión Porque al final Te ahorrabas Ciento y pico euros Y hostias Pero Lo que te digo De la que Salieron BJ Y DC Y sobre todo DC Con el tema Del software De las curvas Haya sido Cuando se han comido El negocio De Fanatec Si que es cierto Que Al final Nada oye Vamos a ver Una grandísima carrera A la vista Esta Que Poneros cómodos Que vamos a hacer Un carrerón Puto carrerón Vais a ver Hombre De los G27 Pasar una célula De carga A mi Yo tenía peor Que Osea Los G27 No tenían malos pedales Logitech Dentro de lo que Tal No son malos pedales Para no ser de célula Me refiero Porque los de True Master Sin célula Era una puta mierda Pinchar un par Y yo venía De esos Cambié de esos A A los CSL Luego de los CSL A los V3 Y de los V3 A los DC Y todos los cambios Que he ido haciendo Desde luego Han sido siempre mejor Se notan Porque Donde Más Siento Creo que se nota La calidad De los productos Es en Sobre todo En el pedal Del freno Donde Pienso Que más Las manos Son sensaciones Es diversión Sin duda Pero La velocidad La constancia Y todo Creo que está más En el pedal Del freno Que en cualquier otro lado He dejado nada Para el final De la recta A ver Condiciones económicas De cada uno Esto Bueno Condiciones económicas Avaricias A parar Porque viene a Sierra Y no le vamos a joder La vuelta Total Estoy jodido Que me refiero Yo te diría Vende los V3 Y cogete los Los ¿Cómo diré? Los VJ Si es VJ Al que te guste Yo Bueno Tengo acuerdo Con Buenas Pipe Tengo acuerdo Con Este Con Con DC Entonces Yo te Antes Cuando llegué Al acuerdo Estaba un poquito Por encima DC De BJ Por el tema De software De aquellas DC tenía software Y BJ no Hoy en día Te diría Que prácticamente Están a la par Y Si te va a dar Problemas de MIS Te van a dar Cualquiera de ellos Problemas de MIS Porque ambos Dan problemas de MIS Y si no te los dan No te los va a dar Ni el uno ni el otro No sé cómo decirte Es decir Eso El tema de las MIS Al final no deja Se una lotería Tu instalación eléctrica De casa El ordenador Que tengas La composición De componentes Que tengas Mil cosas Pero bueno Y dicho esto Voy a echar Una miradita rápida Ahora que tenemos El OnePub Y ahora vengo A echar la cara Usulin El OnePub El OnePub El OnePub El OnePub ¡Gracias! Gracias. 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 Muchos nivelitos se ha juntado aquí, eh. Vamos a ver si podemos pelear con ellos. Ayer ya vimos que los delantera al inicio de la carrera, el Honda, nos sacudía. Y luego les sacudimos nosotros al final de la carrera. O algo le pasó a ser, vamos. No sé si el problema fue que se comió goma, que se... No lo sé, porque fue de caerse una barbaridad el hombre. Y hoy vamos a ver en cuál y sabemos que no. Al menos no vamos a llegar ni locos. Vamos a ver si en carrera podemos pelear con alguien. Así era ayer, pudimos pelear. Hoy creo que hay más nivel que el cubo ayer, sin duda. El Thomas O'Leary y Callum Wilson le pegan a gusto a este tema. Vamos a ver. Ayer no me acuerdo cómo hicimos la salida. Solté las dos levas, solté una. No me acuerdo cómo hicimos la salida. Si lo dejé en el punto de mordida, me patino igual, ¿no? No, no salí bien yo ayer. Aquí. ¿Alguien se acuerda? Tengo el recuerdo de la salida y no lo tengo. Es que no me acuerdo, tío. Cómo hice la salida. Bueno, chavales, ayer fue Carrerón. Hubieron terceros. Hoy hay bastante más niveles. Tengo la sensación, vamos. El 1.1 entiendo que es en referencia a la posición anterior, ¿no? El gap que marca. Es decir, lo que te mete Callum o lo que me mete a mí es la suma de todos los anteriores, ¿no? Me imagino. Bueno, vamos a ver qué tal se comporta nuestro BMW. Vamos a salir. No sé si es el que se cae. El coche hay que andar pisando freno. La hostia. A aquel se le mueve también. ¿El semáforo lo vemos? ¿Es aquel? No. No sé dónde está el semáforo. ¿A aquel sí? Sí, vale. No hemos salido bien. No hemos salido nada bien. El atrás como un misil. Menos mal que voy a poder defender al interior. No, tío. No. No. Mierda para mí. ¡Joder! Le hemos jodido encima a aquel... ¡Hostia puta! ¡Qué malo eres! ¡Joder! Le he jodido al Vlad, tío. De hecho, el golpecito que nos ha dado no sabe ni hasta bien. ¡Zuquete! No sabe ni hasta bien. Eh. inen laspañe. No me elenca. Te gusta. ings ell Te gusta. Es que pese a alguna cosa. No me elenca es el primer medio溜verador. Enseñ scordando a la기에ma. No me elenca es ese nerder pequeño medio dolor. Es éstare mucha rueda. No me elenca es la investigación. ¡Suscríbete! 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 Tengo una canseta a segundos de la tele, eh. Vamos bien a cuchillo, viene Mike por detrás, apretando. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, nos quedan 7 segundos para pulsarle. No sabía cómo iba a reaccionar el coche. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Tengo muchísimo a Mike. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Y bueno, nos ayudó a enderezar, eh. Porque si no, a saber lo que hubiera pasado. Y ahora intentando coger ritmo. No sé si es sensación mía Pero me parece que Tenía mejor feeling con el set de ayer Que con el de También puede ser Que ayer rodara más Ahora vengo del LMDH Ni Racing Pues eso, que se parecen, lo que yo te cuente Y directamente nos hemos metido a la quali Porque me ha dado error El server he tenido que desinstalar E instalar el El esto El mod Pues Pero bueno ¿Sabes quién pone excusas, no? El que pierde El que gana no pone excusa ninguna El que juega no pone excusa, no? El quelevá Esc鐺 El que ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Qué lagazos! ¡No tengo batería! Acá esta venga a bloquear el de delante Yo no sé si también Pero el de delante este venga a bloquear Eso igual luego le pasa factura Mira, mira Mira, mira Sufriendo un amigo Juan Ángel A ver si tenemos batalla también con él No solo mirar hacia atrás Joder, ¿y cómo sabes eso de asear? ¡Ah, mierda! Aquí tienes el multitwitch que se llama Los salarios Eso es bueno Se nos ha caído todo lo que ha querido más Bueno, ya le vimos como se cae a ver A ver lo que le pasa Así que se ha caído aquí ¿Ah? No, nggak la pas sequence de Oro Si No me da para ver todo Aquí todavía no No tengo capacidad para ver todo Evítese ¿Qué dices? ¿Qué es todo amigo? Demasiada información para Para ver Y digamos que en diferentes posiciones Que como la tengo en Irracien O diferente forma O yo que sé Entonces me cuesta más Pero bueno, como todo acostumarse En su momento lo tenía más por la mano Pero para eso sí que Irracien Es el que mejor tiene todo Más fácil También el que más le da También es cierto Se tiene que notar Sí, pero bueno El adelante 8-9 ¿Qué le ha hecho la última tú? Larguísimo Hasta allá Lo que voy es Intentando gestionar tema de batería Lo mejor que entiendo que debe ser Le estoy dando a poquitos Y vigilándola bastante ¿Sabes? No cebarme Tengo en la cabeza claro Cómo quiero gestionarla Creo que no es mala estrategia De momento no está yendo mal De momento no está yendo mal 25 le queda Entonces está más jodido que yo Sí En algún momento tendrá que O dejar de usarla O usarla menos Es que hay que usarla con su sentido O sea, si te vuelves muy loco Hostia Es saber utilizarla Tiene su miga Desde luego No es fácil Porque si no dices Va, 15 segundos por vuelta Pues voy a enchufarle ahí, ¿no? Y luego de repente dices Hostia, si no tengo 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 Hostia, si sin batería Yo ruedas no me da tiempo Ni a mirar, ¿eh? Pero la batería sí que la estoy vigilando Y voy bastante mejor que él en todo Tiene batería, tío Bueno, tiene batería Tiene un postupar raro Bueno, antes tenía un postupar y ahora tiene un Kers Esto es mola porque eso Tienes gestión de batería Tienes gestión de la goma Rivales A mí me gusta mucho Y las sensaciones del coche Me parecen, a mí personalmente Me encantan Yo esa salvada, por decirlo de alguna manera En otros simuladores Me hubiera ido al hoyo Igual tampoco se me tendría que ir así Yo qué sé ¿Sabes? Pero siento que Vira, mira, mira Es momento Dios Hostia Qué putada tú Se la he ido para el otro lado A ver con la hierba Hemos perdido un poquito Pero Pero hemos ganado Hemos ganado Tiempecito Porque Básicamente que no hay que pelear con esto Vale, de batería vamos por encima de lo que tendríamos que estar Vamos mejor de lo que Mis números dicen que debería de ir Así que puedo apretarla un poquito más Pero sin volvernos locos Mejor tenerla para el final Y poder utilizarla Cuando el resto estén más jodidos Los números son la misma, amigo Sí, sí, hombre Eso sin duda Pero si se llegue el palo a la derecha Estuviéramos tan jodidos Estamos de acuerdo Estamos completamente de acuerdo No tiene batería Venga, vamos, vamos, vamos Tiene problemitas Tiene problemitas Y nosotros vamos por encima del número que tendría que estar Pero vamos a seguir aguantándola Vamos a seguir trabajándola Como la estamos usando Que no está dando buen resultado Ok Ya lo he hecho Las mejores vueltas Y nosotros vamos por encima del número que tendría que estar Y nosotros vamos por encima del número que tendría que estar Y nosotros vamos por encima del número que tendría que estar Y nosotros vamos por encima del número que tendría que estar Lo he gestionado de puta pena De puta pena lo he gestionado Y nosotros vamos por encima del número que tendría que estar Y nosotros vamos por encima del número que tendría que estar Y nosotros vamos por encima del número que tendría que estar ¡Suscríbete! ¡No! ¡Eres tan torpe, tío! ¡Era tuyo, joder! Y encima no vas a perder esa, vas a perder otra también ¡Eres muy malo! ¡Hostia! ¡Mierda pa' mí, joder! ¡Mierda! ¡Dios! ¡Me jodas, tío! ¡Toquete los cojones! Con la puta carrera peleando ¡Mierda pa' mí, joder! ¡Mierda pa' mí, joder! ¡Pfff! ¡Mierda pa' mí, joder! ¡Hostia! ¡Mierda! ¡Dios! ¡1, 15, 1, 5, 8! ¡Vamos! Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Qué putada! Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Sabes luego cuál es otro de los problemas que hay? Gracias por ver el video. ¿Sabes? 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 Me parece un simulador cojoludo? ¿Sabes? 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!